Segunda parte de la presentación, gimnasia artística, por los chicos del primero y segundo de polimodal, octavo también, octavo año, de instituto en el marco de la fiesta de la familia. Y seguimos. ¡Gracias! 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 La precaución del caso, por supuesto. y ahí viene otra vez a hacer bien las cosas bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!